Yo hablé de NVIDIA la semana anterior cuando hizo el primer desplome que fue jueves, yo hablé de NVIDIA viernes, no estoy equivocada, pero hablé de NVIDIA con otras acciones americanas que se habían bajado muchísimo con la queda del mercado, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces ahora un vídeo específico para NVIDIA para hablar de su desvalorización de los últimos días. NVIDIA, en teoría, ¿vale? De acuerdo con la teoría de Dow, tiene tendencia alcista y esa desvalorización aquí solo sería corrección, ¿vale? Sería la corrección de toda esta ula aquí, ¿vale? Poderíamos decir que fue corrección de toda esta ula. Eso sí, pero ¿qué pasa? El gráfico aquí, la acción aquí tiene que volver a regularizarse muchísimo. Los inversores, para que eso aquí venga a mantenerse alcista, tendrá que hacer eso aquí, hacer la ruptura de este pico. ¿Sabe qué significa eso? Significa que la acción tendría que ser valorizar aquí unos 26 y medio, ¿vale? 26,46% para entonces mantener su tendencia alcista. ¿Tiene tendencia bajista ya? No, no tiene tendencia bajista todavía, ¿vale? Todavía solo podemos considerar eso aquí como corrección. Ni puedo decir que estaría haciendo cambio de tendencia. Estoy me basando en qué para decir eso. Estoy me basando en teoría de Dow, ¿vale? Teoría de Dow, Karine, ¿qué es eso? Si tú no sabes qué es teoría de Dow, cómo utilizar la teoría de Dow, cómo funciona la teoría de Dow, hay un vídeo en este canal aquí, en la lista de reproducción, bolsa de valores, donde yo doy una clase y explico sobre la teoría de Dow. Así vas a poder entender y identificar también eso de tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia neutra. Entonces, de acuerdo con teoría de Dow, de acuerdo con el análisis técnico, decimos que Charles Dow es el padre del análisis técnico, NVIDIA tampoco tiene cambio de tendencia, ¿vale? No puedo decir que está aquí ocurriendo cambio de tendencia para que entonces yo venga a decidir invertir en una desvalorización de NVIDIA. Una cosa cierta, ahora mismo su gráfico está muy bonito, no, no está muy atractivo. Yo espero que tarde o temprano venga a dar una oportunidad, pero es muy pronto para que yo pueda decidir si quiero comprar, si quiero vender. Como yo invierto mediante tendencia, yo necesito que la acción tenga una tendencia clara para que yo pueda decir si quiero comprar o vender. Es tendencia alcista, todavía, todavía no perdió su tendencia alcista, está haciendo una corrección, pero mirando el mercado americano que abre un positivo, vamos a decir así, al tener una apertura positiva se revalorizó muchísimo, Nasdaq, por ejemplo, llegó a estar positivo más de 2%, y al final del día dio la vuelta y se quedó negativo más de 2%, entonces eso me preocupa un poco en el sentido de que voy a seguir poniendo acciones en mi cartera en la alza, puede ser que sea mejor decisión esperar para ver si eso que se va al alza o se va a la baja. Mismo que el mercado venga a ir a la baja, no podemos olvidar que va a tener acciones que van a mantenerse alcistas, se revalorizando, sí, va a correr eso, no pasa nada si yo no sé invertir a la baja, pero yo creo que es mejor, mejor no, perdón, yo creo que todo inversor, toda la persona que invierte en bolsa, tiene que saber si invertir tanto al alza como a la baja, porque también se puede hacer dinero con la desvalorización de las acciones, hasta bromeo eso y digo eso sobre internet, que el mercado suele subir de escalera y cuando baja, baja de ascensor, es verdad que en los últimos tiempos el mercado tiene subido de escalera mecánica algunas acciones de ascensor, pero también cuando bajó, bajó de ascensor y en una gran velocidad bajó este ascensor, así que atención, si tienes acciones de NVIDIA en la cartera a corto plazo, porque a corto plazo la acción podría, ahora es pronto un poco decir, hacer un cambio de tendencia, y si NVIDIA quiere mantener su tendencia alcista, tendrá que valorizarse muchísimo al punto de buscar aquí este pico. Ciertos inversores, así que super like este vídeo, no te olvides de apuntarte a este canal, y también de tocar la campanita para hacer noticato las veces que me voy a publicar un vídeo como este aquí. Si tienes alguna duda, o también es una sugerencia o alguna acción que tú quieres analizar, déjame un comentario abajo de este vídeo, y vamos a ayudarme a llegar a los mil suscritos para que pueda quitar esta pucerita naranja que da el brazo, es que es un poco fea, ¿no? Yo, es verdad que la miro y ya estoy un poco acostumbrada, pero es un poco fea, así que yo no veo el momento de poder quitar esta pucerita de aquí, así que inversores, por favor, ayudadme a quitar esta pucerita aquí apuntando a este canal, y compartiendo este vídeo aquí con vuestros amigos, para que podamos ser aquí una gran comunidad de inversores e inversoras, ¿cierto? Os veo en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!